Los vecinos del sector El Mirador pronto contarán con el servicio de agua potable, el alcalde provincial y su entrega del material para dicha obra. ¿Qué más en este trabajo importante? Que es la intención de tener su agua propia. Sé que sin agua es imposible vivir. Y en ese sentido, cuando llegó el documento solicitando cemento, hierro, tubería, inmediatamente tomamos esa decisión. Y hoy hemos venido personalmente a presenciar esta entrega y recomendarles a ustedes que inmediatamente nos pongamos manos a la obra. Porque es la única manera de que el recurso público pueda utilizarse adecuadamente. ¿Cómo no priorizar el servicio del agua? ¿Cómo no priorizar a estos niños y a estas niñas y a ustedes que puedan tener este servicio del agua que es importantísimo y vital para la vida? Entonces, desde ya, les recomiendo a los vecinos y vecinas, en sus jaenas diarias, hacer realidad este sueño que ustedes han tenido. Y si esto es así, se utilizan adecuadamente los materiales, de verdad que estaremos siguiendo apoyando a estos sectores que están lejos al centro urbano de Jaén. Los lugares del centro urbano de Jaén tienen su agua, desagüe, pavimento, luz y todo. Pero hay sectores como estos que hay que apoyarlo y respaldarlo. Entonces, en ese sentido, yo al señor presidente, a don Gonzalo Saldaña, a don Lorenzo Montenegro, a todos los vecinos de Jaén, acá mi vecina que la encuentro de muchos años por acá, decirles pues que acá estamos para poder contribuir, para poder ayudar en la medida de las posibilidades. Hay 50 bolsas de cemento, 100 metros o 100 tubos de 2 pulgadas, 30 varillas de fierro de media pulgada y 10 varillas de fierro de 3 octavos. ¿Para qué? Para hacer su reservorio y para hacer su línea de conducción. Entonces, yo espero pues que el día que esté el agua acá, yo voy a venir acá a tomarse un té, aunque sea con el agua que está llegando. Entonces, yo de verdad les felicito y cuente con nuestro respaldo. Acá estamos para seguir trabajando, esta vez será para poner el agua, la próxima será para otro apoyo que podamos darles a ustedes.